Vamos a ver ya, vamos a ver ya Ya me dijeron los chimosos esa bola de babosos Arribando las discones sin oficio que andas diciendo en el bar Te ha trufado unos putazos y una bola de madrazos Que mira que soy todo afortunado porque yo me los gané Y tú ya sabes chiquitita lo que esas cosas me invitan Y vamos a comprobar, tú sabes muy bien Que soy bien loco y ahora pa' que se le quite Y no te importa que se agüite, mande a breve que te sé Te llevaré la acelerante, se te rúntate con ti Y uno, dos, tres A ver Esmayo, Esmayo, a ver voltea a ver a mami Voltea a ver a mami, dale chis Y uno, dos, tres ¿Dónde vas? Y afuera Y afuera ¿Abrazo a mí? ¿Abrazo a mí? ¿Hay reaní? ¡Se va a caer papi, mira! ¡Sí!